Hola, mi nombre es Chabel Irrada, creadora de Sweet Art Barranquilla. El día de hoy les vamos a presentar dos platos. Uno se llama Propuesta en Venecia, es una pasta con una historia muy particular que es hecha a base de crema de pistachos, calamares y tagliateles. Y haremos un postre experiencia que se llama Profiteroles con helado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.